¿Qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Hoy es viernes 21 de mayo del año 2021. Ya estamos culminando una semana de trabajo y de mucho esfuerzo en nuestras respectivas jornadas. Damos gracias a usted que siempre está pendiente de nosotros y nos deja entrar hasta la comodidad de sus hogares para llevarles la mejor información. También gracias por los comentarios y sugerencias a través de nuestras transmisiones en simultáneo en redes sociales. Le ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos al desarrollo de nuestras noticias. Lo hacemos con el 16º aniversario del Cardenal Leopoldo Brenes, siendo arzobispo de la arquidiócesis de Managua, Masaya y Carazo. Veamos parte del testimonio que ha compartido con la Feligresía Católica a través de un documental que ha sido divulgada por las cuentas oficiales de la Iglesia. También escucharemos saludos de parte de los miembros de la arquidiócesis de Managua, los sacerdotes, que también se unen a este festejo con el Cardenal Brenes. Algunas personas me han dicho que yo no me doy cuenta de que soy el arzobispo. Otros me dicen que todavía no he podido asimilar que soy el Cardenal de la Iglesia. Pero yo he tenido siempre un punto de nunca perder mis orígenes. Nunca perder mis orígenes. Y eso para mí ha sido un momento clave. O sea, saber que vengo de una familia humilde y sencilla. Mi mamá una costurera, mi papá un campesino. Y crecimos en el pueblo, en Ticuantep, del cual no me avergüenzo de decir que vengo de un pueblo pequeño. Pero también algo que yo le he pedido mucho al Señor y que ha sido como mi oración, como una muletilla de oración. Y que tiene tres partes. Yo le pido al Señor, al levantarme lo primerito. Yo siempre a los pies de mi cama tengo un crucificado y en la cabecera también otro. Y mi oración al levantarme y acostarme está de tres palabras. Señor, que te sea fiel, que te sea humilde y testigo de tu amor. Y esto se lo repito ya al Señor de manera permanente. Porque existe el peligro de que, como tú dices, te dan un cargo. Y en primer lugar, el cargo es para servirme. El Santo Padre, cuando nos ha creado los cardenales, cuando me tocó a mí, que fuimos la primera tanda de cardenales. Él dijo, yo los estoy creando cardenales para que me ayuden, para servir en la iglesia. No es un título, no es un prestigio, no es que ustedes piérdanme. Pero a veces el mundo mira todas estas cosas como situación de poder. Y nunca se me olvida la primera pregunta de los periodistas. El 4 de marzo que yo regresé, creado cardenal. ¿Cuál es el poder que tiene usted ahora? Yo le digo, bueno, la carta del 12 de enero que el Santo Padre me mandó no dice que tengo poder. El único poder es servir más, servir más. Y en eso, pues, yo le pido al Señor que verdaderamente me dé esa capacidad de estar cercanos. Que ahora estoy sufriendo, porque para mí, que crecí como párroco, o sea, tengo cantidad de parroquias que yo serví. Y esa cercanía con la gente como párroco y como obispo auxiliar, como obispo matagalpa y ahora como arzobispo, pues, yo estoy sincero en decir que nos hace verdaderamente falta. Ahora estoy contento porque estoy teniendo una relación con esas nuevas técnicas modernas del Zumba. Y ya platico con los sacerdotes, he platicado con una parroquia que está también dando los primeros pininos para tener este diálogo. Entonces, eso también me ha dado como una nueva energía. Hay días que tengo tres reuniones, una a las nueve de la mañana, otra a las cuatro de la tarde, otra a las siete de la noche. O sea, que yo sigo trabajando y constantemente estoy llamando a los sacerdotes, ellos me llaman. Y, como dice el Santo Padre, pero me dicen algunos, usted ya se le va adelantado porque el Papa dice, si un sacerdote te llama y tú no contestas en este momento porque estás ocupado, pero cuando enciendes tu celular y mire que hay una llamada, tú contéstale. Y es lo que yo hago prácticamente si yo estoy ocupado. Yo generalmente cuando estoy atendiendo a alguien apago los celulares. O cuando los enciendo y encuentro que alguien me llamó inmediatamente, los llamo y digo, ¿qué pasó? No, sea lo que sea, ayer yo tenía mi teléfono sin batería y lo puse a cargar y en las nueve y media de la noche miré que había una llamada y esa hora comencé a contestarla. Gracias a Dios los padres no se habían acostado todavía, pero le dije, ven, encontré una llamada que te estoy contestando. Mi eminencia, Dios en su infinita misericordia me le bendiga, la Virgen me lo guarde, me lo proteja. Y el Espíritu Santo, ese Espíritu que celebramos este próximo domingo, que es el Domingo de Pentecostés, ese mismo Espíritu me lo siga conduciendo en su ministerio, en su episcopado. Yo sé que ese Espíritu Santo actúa a diario en usted, en todas y cada una de las decisiones que usted ha tomado en esta arquidiócesis. Un afectuoso saludo, señor Cardenal Leopoldo José Brenes Zorózano, al cumplirse 16 años de haber asumido la responsabilidad pastoral de esta arquidiócesis de Maragua como cuarto arzobispo. Doy testimonio que lo ha hecho usted con una gran confianza en la providencia de Dios, con un gran sentido espiritual de los desafíos pastorales, ¿verdad?, de este caminar como iglesia local. Quiero enviarle mis más sinceras felicitaciones y encomendarlo a nuestra Santísima Virgen María en la advocación de la Virgen de la Mercedes, para que ella le conceda el discernimiento para poder guiar y pastorear este rebaño que Dios le ha encomendado en esta arquidiócesis. Gracias por ser el pastor que el Señor nos ha encomendado y nos ha puesto siempre bajo su guía pastoral. Lo ponemos y lo pongo de manera muy personal bajo el amparo de la Santísima Virgen María. Quiero manifestarle y aprovechar la oportunidad para desearle muchas bendiciones y manifestarle mi cercanía, mi cariño, mi amistad, mi obediencia y adhesión como arzobispo, como pastor de esta iglesia peregrina, de esta iglesia local. También le pido al Espíritu Santo en estas vísperas de Pentecostés que le conceda el discernimiento y la luz que necesita para seguir guiando los pasos de este rebaño. Desde Canal 12 también nos sumamos a la alegría del Cardenal Leopoldo Brenes en ocasión de este aniversario, 16 años de estar al frente de la arquidiócesis de Managua. Continuamos con más noticias, vamos a abordar ahora temas económicos. El proyecto Estudio de Tiempos de Despacho Regional no solucionaría realmente la situación que se vive de retrasos en las fronteras. Así lo plantea la Asociación de Transportistas de Nicaragua. Según dirigentes de la Asociación de Transportistas de Carga, el proyecto que busca agilizar los procesos adoneros en fronteras de la región centroamericana es muy limitado para realmente solucionar los retrasos del transporte de mercancías. Porque se está midiendo a través de radiofrecuencia. Y a los vehículos se les puso un chip en el parabrisas que cuando él pasa por la aguja y entra a un recinto de anero, pues es captada la hora que él llegó. Y cuando sale por la otra aguja, ahí está la otra antena y ahí se refleja a qué hora salió. En eso los Estados pretenden decir que el tiempo que estuvo en un recinto de anero de un vehículo, como puede ser de una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas o un día. Sin embargo, esa no es una facilitación al comercio. Porque las filas para poder ingresar a la frontera en cada recinto de anero hay filas de camiones que tienen tiempo para entrar. Nosotros tenemos por decir más de varios años que para poder ingresar de Honduras hacia Nicaragua en el Guasable, tenemos que hacer una fila mínimo de ocho horas y a veces hasta de veinticuatro horas. Y se mide nada más el tiempo a la hora que entró al Guasable y a la hora que salió. No se midió todas las ocho horas o las veinticuatro horas que el camión estuvo en fila para ingresar. Y esa fila es por todos los procedimientos y por todos los procesos que se hacen en el Guasable. Insisten en la sugerencia de trabajar directamente con las aduanas para evitar las engorrosas situaciones en las fronteras del Istmo. Se debe de trabajar a nivel regional con aduanas en los diferentes puntos de despacho a nivel centroamericano. Nicaragua es un ejemplo de eso porque todas las cargas que salen de Zona Franca salen despachadas desde la Zona Franca. Pero no todos los países hacen eso. Entonces cuando no hacen eso los países, entonces uno tiene que llegarse a hacer los trámites a fronteras. Si los trámites uno los lleva ya hechos, es más fácil pasar que irlos a hacer a fronteras. Se considera que se pueden ir a hacer trámites a fronteras cuando la producción está saliendo de un lugar X donde no hay aduana y entonces llega a la aduana más cercana y ahí se hacen los trámites y continúa el viaje. Sin embargo, no está haciéndose todo eso en los países de la región. Y cuando se habla de medio tiempo, por decir en Peñas Blancas, Costa Rica, nosotros tenemos después del despacho de donde están los controles aduaneros de Costa Rica, hay 10, 12 kilómetros de fila donde no hay ni una sola antena donde puedo decir que a qué hora llegó ese camino. Marcos Medina, Noticias 12. Siempre en temas económicos, la apicultura está ganando terreno en nuestro país. Así lo refieren algunos productores de miel del interior de nuestra nación. En las cifras del Estatal Centro de Trámite de Exportaciones de TREX, en el 2018 Nicaragua exportó 546.8 toneladas de miel, principalmente a Estados Unidos y Europa, que dejaron 2.26 millones de dólares de ingresos. Uriel Jarkin, apicultor que reside en Matagalpa, afirma que este rubro ha venido en crecimiento en los últimos años. Este es un rubro que últimamente se ha venido creciendo y mucha gente, pues muchos productores se han ido metiendo a este rubro porque la realidad es que es un rubro económicamente rentable y dado a que otros rubros como el café y la agricultura han estado más caídos en el caso de la rentabilidad, entonces la apicultura ha surgido. Considerando que las condiciones temáticas y los bosques que tenemos en Nicaragua todavía son buenos, pues entonces nos favorecen en ese sentido. Apicultores hay bastantes, hay más de 1.300 apicultores en todo el país. Nos movemos a zona seca en tiempo de invierno. Zona seca llamamos la zona de León, Chinandega, San Francisco Libre, Nagarote. Eso es en tiempo de invierno, nos movemos a zona seca. Y en tiempo de verano, en la época de verano, nos movemos a la zona húmeda, a la zona alta de montaña. Zona de Matagalpa, La Valle, Inotega, Matihuahua, Huaco. Las zonas altas donde son zonas capitaleras principalmente. Los efectos del cambio climático son algunos de los retos que atraviesan los apicultores. Además sueñan con poder exportar directamente a los países como Estados Unidos y Europa. Nosotros como agricultores eso ya lo canhelamos. Lo suficiente pues para desarrollar el rubro como se requiere. Nosotros vendemos a una empresa que la exporta, pero no la podemos exportar directamente como productores porque no tenemos esa capacidad todavía. Porque se necesitan instalaciones que son bastante caras, se necesitan permisos y una logística de trabajo para hacer los lotes que no lo puede hacer un productor individual solo, pues es difícil. Yo como productor, yo vendo el 90% de producción a una empresa exportadora. Ellos se encargan de exportarla para Europa. Nosotros los riesgos que corremos pues a veces es lo del cambio climático. Que no estamos, es una cosa que no la podemos predecir. Pero las zonas más productoras en apicultura de Nicaragua está por ejemplo la zona de Huaco, la zona de Matihuasmo y muy Esquipula que están en el departamento de Matagalpa, la zona del Sauce, el Sauce del León, en Chinandega también hay bastantes agricultores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela Solórzano por ese reporte. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar, la precandidata Cristiana Chamorro acude a una citatoria al Ministerio Público. Los detalles al volver. Bien, vamos a continuar con más informaciones acá en Noticias 12. Esta mañana se conoció de que se ha intensificado el asedio contra los precandidatos de la oposición en nuestro país. Luego que se anunciara una supuesta unificación para luego realizar una protesta en Managua. Veamos. No tengo derecho a salir, ¿por qué? No, no tiene derecho a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el derecho que están violentando? ¿Cuál es el derecho que están violentando? Permiso a medio, permiso a medio. ¿Por qué no puedo salir? ¿Y si camino? Tampoco. ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué? Buenos días, oficial. Nicaragua quiere paz, hermano. Eso digo yo también. Vamos a miso. Buenos días. Todos queremos la paz. Nicaragua quiere paz, hermano. No hay salida. ¿Por qué no hay salida? Nicaragua quiere paz. Esto promete que es la violencia. ¿Cuál es la violencia? ¿Cuál es la violencia, hermano? Capitán, lo único que quiero es ir a misa el día de hoy. Era lo que sucedía con Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. También la precandidata Cristiana Chamorro acudió esta mañana a una citatoria que le había girado el Ministerio Público para el caso que se le está imputando de supuesto lavado de dinero. Veamos lo sucedido. Están atentando contra la democracia, están atentando contra el derecho de los nicaragüenses a votar en las próximas elecciones de libertad. Esto es para intimidarnos y para que no salgamos a votar y para que no podamos derrotar la dictadura de Ortega. Los atropellos que han sucedido en estas últimas semanas, tanto a Confidencial, tanto a los partidos con personería jurídica y además a los precandidatos, indica que esto es un avasallaje de la dictadura en contra del pueblo de Nicaragua. No es solamente en contra de nosotros, sino que es en contra de cada uno de ustedes, de la libertad de expresión, de nuestros derechos humanos, de las libertades públicas. Lo que sucedió ahora ahí, ahí dijeron un montón de cosas, ¿verdad?, que ni vale la pena repetir, porque es una incriminación injusta, es una monstruosidad jurídica que se está montando en contra de esta ciudadana que, por el delito de haber dicho que quiero servir a los nicaragüenses. Charla para agradecer todos los mensajes de solidaridad, de respaldo a las muchachas que están aquí acompañándonos, porque no he tenido tiempo de contestar, pero les agradezco de que estemos unidos y además, esta es una oportunidad para saber que nos tenemos que unir todos los nicaragüenses para lograr condiciones electorales justas, en primer lugar, y segundo, para lograr una sola candidatura, como 30 preguntas, algo así. Todas están respondidas en el Ministerio de Gobernación, todas ellas. Yo no tenía por qué estar contando cada detalle, les dije, los remití a Gobernación, donde yo he entregado los libros con toda transparencia, donde me han dado constancia de cumplimiento, donde todo nuestro actuar ha sido de acuerdo a la ley. Me dijeron que era simplemente que estaban comenzando una investigación, no me quisieron dar detalles, ni me quisieron dar la declaración. Aquí estamos, aquí estamos muchachos, fuera de ley, ellos hacen lo que quieren. Yo he dicho sí a Nicaragua para servirles en unidad, para que esta servidora pueda hacer lo que Nicaragua necesita, que yo creo que es que todos nos unamos para derrotar a Ortega. En cuanto a la comunidad internacional, esta misma ha dicho que si no nos unimos, no nos va a tomar en serio, ni vamos a tener la legitimidad del caso. Por eso yo creo que tenemos que comenzar primero los nicaragüenses en unirnos y decirle a la comunidad internacional lo que queremos, en una sola voz, y que es condiciones electorales para poder tener elecciones libres, justas y transparentes. Gracias, Vale. Continuamos con más informaciones. La Virgen Peregrina de Fatima llega al Caribe Sur de Nicaragua. Ahí fue trasladada por miembros del Distrito Naval de Caribe. Veamos. El ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval. El 19 de mayo de 2021, brindó cobertura y traslado de la Virgen Peregrina de Fatima, desde la ciudad de Bluefields hasta Cornaislam, región autónoma de la costa Caribe Sur, en coordinación con la diócesis de Bluefields. Preparando para llevar la imagen de la Virgen de Fatima, esta réplica que está viajando por la diócesis de Bluefields, quien se encamina a Cornaislam, que ha sido transportada por la naval de Nicaragua, y le agradecemos desde ya toda la ayuda que nos han brindado. Agradecer inmensamente a la naval este detalle tan bonito que tienen con la Virgen María. Se pensaba ir en la barcaza normal, pero hablamos con el capitán, y bueno, pues la atención ha sido tremenda. Por tanto, en primer lugar, muy agradecidos por este servicio que prestan a la Virgen. Vamos a continuar con más informaciones. A continuación, les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional. Mantenemos siempre el sistema de alta presión con los niveles medios de la atmósfera, manteniendo siempre altas temperaturas, afectando Centroamérica, y mantenemos corrientes de bajo nivel que estarán afectando ráfagas de viento fuerte sobre el territorio. Temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente de 25 a 26 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 23 a 26, Ocotar, Somoto de 21 grados centígrados, Estelí, Matagalpa, Ginoteca de 20 a 21, Huaco hacia San Carlos de 25 a 26, Río Blanco hacia Nueva Guinea de 24 grados centígrados, Triángulo Minero de 24 a 25, y las zonas del Caribe de 25 a 27, las temperaturas máximas esperadas en occidente 30 a 35, sensación térmica de 31 a 38, Managua hacia arriba de 30 a 33, sensación térmica de 33 a 36, Ocotar y Somoto de 31 grados centígrados, con sensación térmica de 32 a 35, Estelí, Ginoteca de Matagalpa de 27 a 28, con sensación térmica de 29 a 32, Huaco hacia San Carlos de 29 a 31, sensación térmica de 30 a 33, Río Blanco hacia Nueva Guinea de 28 a 30, con sensación térmica de 29 a 32, Triángulo Minero de 29 a 31, con sensación térmica de 30 a 33, Caribe 28 a 29 grados centígrados, sensación térmica de 30 a 33 grados centígrados, Este es el sistema de baja presión que está ingresando sobre el territorio nacional, en la parte del noreste a centro del Caribe, generándose condiciones con altas y bajas presiones de 1010 a 1012 mililares, y las corrientes del monzón sobre lo que es el Pacífico de Costa Rica y de Nicaragua. Estas son las condiciones actuales para las posibles lluvias el día de hoy, para las 11 de la mañana a las 1 de la tarde. Mantenemos posibilidades de lluvia en todo lo que es la zona del norte, Caribe noreste, Caribe sureste, zona del centro de Nicaragua, como también en la zona de Managua hacia arriba, y en la zona de León, Chinandega, con lluvias también con tormentas eléctricas casi en la mayoría del territorio nacional. Se va a intensificar esta lluvia a las 3 de la tarde, con bastante intensidad descendiendo de la parte del canal de baja presión, hacia la zona de Nicaragua hacia el sur, generando condiciones de lluvias fuertes en la zona de Estelí, en la zona de León, Chinandega, Managua, en la zona del Triángulo Minero, y para las 5 de la tarde continuarán estas lluvias presentándose con posibilidades que puedan tener siempre descargas eléctricas, y hay que tener precauciones para el transcurso del día de hoy. A partir de las 11 de la mañana hacia las 5 de la tarde, la mayor tendencia de posibilidades de lluvia en la mayoría del territorio nacional, debido a esta combinación de alta y baja presión y humedad en la atmósfera generada por el canal de baja presión. Para las 11 de la noche, pues mantendremos la mayoría del territorio despejado, exceptuando algunas zonas que tendrán alguna llovina, chubasco ligero, que se pueda estar presentando. Rafa de Vientos de Ocotal hacia Nueva Guinea de 50 kilómetros por hora, rafas ocasionales como también de León, hacia arriba con mayor intensidad entre Managua y Nortepe y Rivas, fuerte rafa de Vientos de 50 kilómetros por hora. En la zona del Atlántico, frente a las costas de Estados Unidos, hay un desplazamiento de un posible sistema de baja presión tropical que puede llegarse a formar un posible ciclón que va desplazándose hacia el noroeste, generando condiciones de mucho desarrollo para los próximos días de un 80% de probabilidad ciclónica. Otro evento que tenemos también es un sistema de baja presión que se ha localizado con una probabilidad que en los próximos días tengan un 20% de posibilidades de generarse alguna posible circulación ciclónica con dirección hacia las costas de Texas y Louisiana. Para el área del Pacífico, no tenemos ninguna formación ciclónica para los próximos días, la que teníamos localizada frente a las zonas de Guatemala y México. Se ha disipado. Mientras tanto, las mareas para el día de hoy. En relación a las mareas que se han estado presentando con fuerte oleaje, han habido algunas afectaciones en las zonas de Corinto. Tenemos marea alta hoy para las 9.45 minutos de la mañana de 1.98. Para las 10 de la noche con 6 minutos, mareas de 1.89. Las mareas más altas estarán afectándose el día sábado con 2.11 a las 10.45. El día domingo con 2.28 con 1.43. El día lunes con 2.46 a las 12 del mediodía con 39 minutos. El día martes con 2.61. Para el día miércoles, que tendremos en horas de la tarde, también a las 2.24 de 2.71. El día jueves 2.75. Y el día viernes 2.73. Estos incrementos de mareas como también de oleaje estarán generando condiciones de bastante alteración que podrán tener oleaje fuerte que podrán estar afectando nuestras costas. Como lo podemos ver, todas estas condiciones son muy favorables de fuertes ráfagas de viento combinadas con un fuerte oleaje que estarán afectando a parte de la costa del Pacífico de Nicaragua, principalmente en las zonas de Noro Occidente y como también en las zonas de Corinto. Esas son las condiciones climáticas para las próximas horas. Vamos a dar lectura a continuación a la parte medular de un comunicado de prensa que nos llega de parte de Cristiana Chamorro y dice lo siguiente. Con la frente en alto rechazo las graves acusaciones de la nefasta gobierno de Ortega por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos por parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, imputación que rechazo plenamente por ser calumniosas y dirigidas con fines para afectar mi decisión de decirle sí a Nicaragua. Uno, este ataque no es contra Cristiana Chamorro, es un ataque contra la democracia, contra los derechos políticos que son irrenunciables, contra la ciudadanía y contra el derecho de elecciones libres y honestas. Dos, todo es una farsa, Ortega no engaña a nadie, menos al pueblo de Nicaragua que sabe distinguir entre la honestidad de la ciudadanía y las mentiras de un régimen despótico que lleva 14 años en el poder, pretendiendo perpetuarse por medio de patrañas legales, represión y fraudes electorales. Tres, yo no me voy, o más bien, yo me voy a defender con la verdad y con todos los argumentos legales que me respaldan, pero quiero dejar claramente establecido que esta acusación es una monstruosidad jurídica y un asunto político que lesiona gravemente la democracia. También en la parte medular dice lo siguiente. Número cinco, montar investigaciones amañadas y reprimir es una expresión de cobardía para impedir que salgamos a votar libremente el próximo 7 de noviembre. Dijimos sí a Nicaragua y no claudicamos. En el numeral ocho, Cristiana Chamorro aprovecha para agradecer por la inmensa cantidad de mensajes de solidaridad que ha recibido de sectores económicos y sociales, mujeres, periodistas, empresarios, jóvenes, bases territoriales, organizaciones internacionales, de sociedad civil, el movimiento campesino, la coalición nacional y la alianza ciudadanos por la libertad, así como sus precandidatos. Parte de lo que refiere Cristiana Chamorro en este comunicado que ha sido divulgado a los medios de comunicación. Vamos a continuar con más noticias. Las autoridades del INTA aseguran que se registra un crecimiento agrícola en el país. Veamos. Mire, como decíamos, del 2007 a esta altura hemos tenido un crecimiento sostenido porque hemos tenido las políticas bien orientadas, hemos tenido los instrumentos y las herramientas que apoyan a los productores en cuanto a la producción primaria en el campo, pero también en el campo después los momentos en la poscosecha y en la comercialización. En ese sentido es que tenemos ese gran salto que hemos dado, como decíamos, un crecimiento del 76%, el ciclo agrícola ha crecido en promedio el 76% en producción. La parte agrícola, 86% y la parte pecuaria es 65%. Y es en este mismo marco que se define el ciclo agrícola 21, 2021, 2022, considerando siempre esa tendencia que ha tenido que ha sido invariable. Y por eso es que hablamos de que aquí tenemos en el ciclo 2021 que es un área de 1.580.000 manzanas de café distribuidas en los granos básicos, que es un millón de manzanas, granos básicos, hablamos de maíz, frijol, arroz, sorgo. Y también estamos hablando de la producción de productos de agroexportación, que son 490.000 manzanas, agroexportación estamos hablando de café, de cacao, de maní, caña para el azúcar, y también otra parte que son 90.000 manzanas con productos que son no en grandes cantidades de siembra, pero que son fundamentales para la canasta básica, para la alimentación, como son hortalizas, raíces y tubérculos, frutas, frutas que hay una gran variedad de frutas tropicales que tenemos en nuestro país. Entonces, en ese contexto estamos planteando este ciclo agrícola y como vemos que hay, digamos, buenas pintas, decimos ya, del invierno, porque estuvimos viviendo, estuvimos pasando una época de verano con bastante lluvia, pero es que teníamos los anuncios de los climatológicos decían que estamos en un año niña, pero ya esta niña parece se disipó ya el año niña, ya dejó de ser niña y ahora estamos en un invierno neutro, quiere decir que no va a tener ni mucha lluvia, que es la niña, ¿verdad? Ni sequía, que es el niño. Entonces, vamos en una situación neutra, eso dicen los pronósticos agrometeorológicos. Entonces, si es así, gracias a Dios, pues que vamos por buen camino, vamos a tener un buen ciclo agrícola porque todo ya está preparado para que los productores comiencen a establecer sus plantaciones, sus cultivos, entonces está esperándose que haya una instalación completa de la lluvia. ¿Qué esperamos sea a finales de este mes de mayo? Ya en estos días estamos esperando la primera lluvia. Ojalá, Dios quiera que así sea. Es momento de un nuevo corte comercial. Al regresar tendremos más informaciones. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con más información en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. El obispo de la diócesis de Estelí, Monseñor Juan Abelardo Mata, ha emitido un comunicado donde hace referencia a un acto de vandalismo contra imágenes religiosas en la diócesis. En el comunicado, Monseñor Mata dice lo siguiente. El pasado domingo 19 de mayo, la feligresía católica de Somoto fue sorprendida por la profanación de la imagen de Monseñor José del Carmen Suazo, hiriendo la sensibilidad religiosa de quienes con entusiasmo y con fe lucharon por hacer visible la presencia de Dios a través de la vida de un hombre que gastó su vida anunciando el Evangelio de Jesús a todo este pueblo. La situación devela, uno, el odio a lo sagrado, propio de la cultura secularista que intenta eliminar a Dios destruyendo los signos que remiten a él. Una cultura que va en contra de los valores cristianos de un pueblo evangelizado y que se ha comprometido con la búsqueda de una sociedad más justa y más humana. Dos, es una provocación a la feligresía católica de la diócesis de Estelí y a las autoridades eclesiásticas para crear confusión, miedo e inseguridad social, tal como lo dice Jesús en el Evangelio. El iría al pastor y se dispersará en las ovejas. Atacar la fe de un pueblo creyente supone la instauración de un poder superior que trata de controlar las conciencias. Un hecho de esta magnitud tiene repercusiones sociales tales como deterioro humano y espiritual de la persona o personas que lo realizaron. Quien comete actos sacrílegos se provoca un deterioro en su desarrollo normal como persona humana, tanto a nivel psicológico como espiritual, pues a quien ha ofendido es a Jesucristo que habita en lo más profundo de su interior. La violación del derecho a la libertad religiosa también es violada porque se destruye la expresión de un pueblo que manifiesta su fe a través de los signos sagrados, sembrando el desasosiego, la inseguridad y el miedo. Como responsable de la vida espiritual de los fieles católicos de la diócesis de Estelí, pido a las autoridades competentes investigar y corregir según las leyes civiles el daño ocasionado a la propiedad privada y a la libertad religiosa. Pido a la feligresía orar como un acto de desagravio y ruego para que la persona o las personas que realizaron este hecho encuentren la paz en sus corazones. Dada una curia arzobispal de Estelí a los 21 días del mes de mayo del 2021, Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí. Continuamos con más noticias. La coalición nacional se pronuncia ante los hechos de coyuntura política que ha vivido nuestra nación. Veamos. La coalición nacional, con firmeza y unidad, venceremos a la dictadura. El día de ayer, 20 de mayo, la dictadura de Daniel Ortega ha demostrado una vez más su naturaleza totalitaria. Haciendo uso del Ministerio de Gobernación, pretende intimidar a Cristiana Chamorro, inventando acusaciones absurdas, al mismo tiempo que allanó nuevamente las instalaciones de Confidencial y del periodista Carlos Fernando Chamorro. Reiteramos nuestra solidaridad con Cristiana y Carlos en esta nueva embestida. Con estas acciones y con la represión que mantiene, la dictadura pretende intimidar a la población y a las organizaciones opositores. Pretende desmovilizarnos y reforzar condiciones para que las elecciones de noviembre sean bajo la bota del terror de su policía, de las instituciones del Estado y de sus grupos paramilitares. En ellos se inscribe también el despojo de las personalidades jurídicas del Partido de Restauración Democrática, miembro de la coalición nacional y al Partido Conservado. Al excluir la opción electoral, inhibiendo candidaturas y cancelando casillas, Ortega está negando el derecho al voto a miles de nicaragüenses y comprometiendo la legitimidad del proceso electoral de noviembre próximo. La dictadura hace esto porque sabe que la absoluta mayoría de la población lo rechaza. Lo rechaza. Porque sabe que la comunidad internacional está atenta a lo que ocurre en Nicaragua y se apresta a tomar las nuevas y contundentes medidas. La coalición nacional se mantiene firme en su lucha por conquistar la democracia y en su voluntad unitaria para ser parte de un amplio bloque opositor que dé al traste con el orteguismo y construir una Nicaragua con democracia, justicia y libertad en la que los derechos humanos y políticos sean respetados. A lo inmediato, llamamos nuevamente a todos los sectores sociales y políticos a desarrollar acciones conjuntas para demandar el cese de la represión y frenar la remetida del régimen. Estamos recurriendo a todas las instancias internacionales pertinentes para denunciar las últimas acciones de la dictadura y solicitando a los organismos multilaterales y gobiernos medidas de presión contra el régimen de Ortega, que de manera tan campante como irresponsable. Continuamos con más noticias. Miembros del movimiento campesino brindan detalles de la plática que sostuvieron en días recientes con Cristiana Chamorro. Veamos. Sí, sí, yo fui parte de la delegación que nos reunimos con la candidata aspirante a la presidencia de la República. Hablamos temas generales, conjunturales, todo lo que está pasando. Lastimosamente, después de la reunión de nosotros, sucedió esta acusación que está ahorita en proceso en contra de la Fundación Violeta Barrio. Y, pues, nosotros prácticamente vemos como una acción más del régimen para reprimir cualquier intento de alianza o de unidad de candidatos que prácticamente tienen el respaldo popular de los nicaragüenses. Hablamos de la casilla, hablamos de temas como que incluso de mecanismos de selección de candidatos. Se habló del mecanismo de selección de candidatos de la Alianza Ciudadana en específico, donde habían algunos criterios que nosotros no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Que incluso ella hizo noción a su mamá. Cuando su mamá fue presidenta de Nicaragua, dijo que con esos criterios que tiene la Alianza Ciudadana no hubiera podido ella hacer este, no hubiera pasado, pues, por ese mecanismo de selección. Entonces, creemos que lo más correcto es que nos apeguemos a los criterios que están establecidos en la constitución política y respetemos que todos los nicaragüenses pueden ser electos y elegir a cualquier nicaragüense a un cargo, ¿verdad? Ya sea como el presidente de la República, diputados. Y creemos que al final tenemos que empujar una propuesta donde todos los candidatos a la presidencia se pongan de acuerdo y por medio de un consenso establezcan esos mecanismos que le den, por fin, una fórmula única a este país que la está demandando para que posteriormente tengamos esa casilla única también, ¿verdad? Que sería el vehículo para enfrentar a este régimen, a esta dictadura y que podamos luchar unidos todos los nicaragüenses. Vamos a continuar con más noticias, esta vez de carácter internacional. Se mantiene una relativa calma entre Israel y Palestina tras el reciente alto al fuego que acordaron. La franja de Gaza e Israel amanecieron con calma. El viernes entró en vigor un alto al fuego que puso fin a 11 días de enfrentamientos entre el gobierno israelí y Hamas, un movimiento considerado terrorista por el Estado hebreo, la Unión Europea y Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, felicitó a Egipto y Catar por su papel en las negociaciones. Hago hincapié en que los líderes israelíes y palestinos tienen la responsabilidad, más allá del restablecimiento de la calma, de iniciar un diálogo serio que aborde las causas profundas del conflicto. Gaza es una parte integral del futuro Estado palestino y no se debe escatimar esfuerzos para lograr una verdadera reconciliación nacional que termine con la división. En Jerusalén las reacciones eran de alivio, pero también de cautela. Creo que es bueno un alto al fuego, ambos lados estarán más relajados, será más tranquilo y ambos bandos quieren que esté en calma. En mi opinión es una buena decisión, pero espero que jamás no vuelva a contraatacar en uno o dos años si volvamos a ver la misma historia. Espero que se mantenga la calma. Espero que la situación mejore y que haya turismo, que el país se abra y que la paz se concrete. No hay diferencia entre un árabe y un judío, hay por ejemplo judíos de extrema derecha a los que les gusta crear problemas y nosotros también tenemos gente buena y mala. Queremos que las cosas se resuelvan de manera amistosa, que la gente comience a visitarse y que prevalezca la paz. A pesar de la tregua, el viernes subo algunos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en la explanada de las mezquitas, dos semanas después de que eventos similares llevaran a la escalada de violencia. Según las autoridades gazatíes, los bombardeos aéreos y los tiros de artillería en el enclave durante 11 días causaron la muerte de dos centenares de palestinos y dejaron casi 2.000 heridos. En Israel, la policía informó que los cohetes palestinos mataron a una docena de personas e hirieron a más de 350.